El hombre lobo ha llegado a Madrid. Benicio del Toro presenta en España su lado más salvaje. El actor puertorriqueño promociona en la capital su último trabajo junto a su compañera de reparto, Emily Blunt. Tiene que irse. Por favor, recoja sus cosas. He hecho algo mal. Aquí no está segura. Del Toro da vida a Lauren Stalbot, un noble que vuelve a la casa familiar al desaparecer su hermano. Allí se reencuentra con su padre, un enigmático Anthony Hawkins. No creo que te maten, Lauren. Talbot sale en busca de su hermano y descubre el horrendo destino que le espera. Esta nueva versión del clásico llega a los cines de la mano del director Joey Johnston, realizador de títulos como la tercera entrega de Parque Jurásico. Supongo que no tendremos balas de plata. ¿Qué? Del Toro nos reencuentra con un clásico del terror. Vuelven las balas de plata y la luna llena. Vuelven las balas de plata y la luna llena.